Le comento, este fin de semana se registraron en el país, en sólo entre sábado y domingo, cinco feminicidios en distintos puntos de la República Mexicana. Cinco. Y esto, insisto, nos habla del problema. En Quintana Roo, Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, mejor conocida y llamada por sus amigos como Alexis, fue hallada, su cuerpo, en bolsas de plástico, fue destazado entre la basura en un fraccionamiento en Benito Juárez, en Quintana Roo, en Cancún. El pasado 7 de noviembre salió a vender con un amigo una vaporera. Apareció un día después muerta. El fiscal del Estado, Oscar Montes, dijo que se trató de un crimen sumamente violento por la forma en la que fueron encontrados sus restos. Desde el domingo y ayer lunes, colectivos allá en Quintana Roo realizaron manifestaciones para protestar por esta otra violenta desaparición de una mujer allá en Quintana Roo. Pero no fue el único caso en el país. En Puebla, también este fin de semana, en Zacatlán de las Manzanas, Nancy, de 41 años, y su hijo José Gael, de 8, fueron hallados muertos y estragulados en el interior de su domicilio. Aparentemente, Carlos, la pareja sentimental de Liliana, está relacionado, señalado como posible responsable. En Oaxaca, el cuerpo de Alma Itzel Romero, de 21 años, fue hallado sin vida. También este fin de semana, el sábado, en los poblados de Zaragoza y Allende, en Oaxaca, en un lugar conocido como El Pescadillo. Había una ficha de búsqueda de la joven, quien presuntamente se le vio con vida saliendo con dos hombres, presuntamente sus hermanos. Fue la última vez que la vieron con vida. En el Estado de México, el cadáver de Ámbar Viridiana y Ucaf, de 17 años, fue hallado en un canal de Aguas Negras, en el municipio de Cuautitlán. La menor estaba desaparecida desde el pasado 27 de octubre. Había salido de su casa rumbo a la escuela, donde recogería unos boletos para una rifa. Y la dejaron de ver. En Veracruz, estaba también el fin de semana, la búsqueda de Dulces Otelo Hernández, de 21 años, que ya apareció, por fortuna. Ese es el contexto. De lo que sucedió apenas el pasado fin de semana. Bueno. En ese contexto, en Quintana Roo, un día después de la aparición de los restos de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, allá en Cancún, grupos activistas en Quintana Roo, convocaron a una serie de manifestaciones en casi toda la geografía del estado de Quintana Roo, en todo su territorio, para protestar por el clima de inseguridad, por el clima de violencia, por el clima creciente, sin control de feminicidios, por todos los temas que aquejan a una zona turística importante, como lo es Quintana Roo, por todos sus polos de atracción turística, pero que históricamente han atraído también a esa entidad otro tipo de problemas como la pederastia, por hablar de un caso, la pornografía infantil y la explotación de mujeres, o lo que se ha conocido como la trata de blancas. Es la explotación sexual de mujeres, mayores y menores. Salieron pues a manifestarse los grupos colectivos ayer, lo hicieron en distintos puntos de Quintana Roo, en Cancún, que no es la capital, pero un centro de atención importante, se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia, en ese centro turístico, y lo hicieron además después en otras zonas de Cancún. Más tarde, lo hicieron en la presidencia municipal de Cancún, y cuando estaba terminando prácticamente la manifestación, vino un momento crítico cuando las manifestantes, principalmente mujeres, había hombres también, pero principalmente mujeres, prendieron fuego a una zona de madera que había colocado la autoridad municipal para evitar el ingreso de los manifestantes a la zona del Palacio Municipal. Y entonces, sin mediar palabra alguna, aunque tenían la promesa del gobierno del Estado, según lo habría dicho más tarde el gobernador Carlos Joaquín, de que no habría maltrato, de que no habría represión, de que no habría intervención de ningún tipo, y sobre todo violenta por parte de las autoridades, a los grupos que se iban a manifestar, elementos de la policía municipal de Cancún, ingresaron a la zona, a la explanada del Palacio, frente al Palacio Municipal del municipio de Benito Juárez, que insisto, se conoce como Cancún, y le digo, sin mediar palabra, lanzaron disparos al aire. No cualquier disparo. No fueron, como se dijo en un inicio, balas de goma. No, entraron de manera, irrumpieron de manera violenta, en la explanada, hicieron, y accionaron sus armas cortas, y sus armas largas. Vamos a escuchar. El momento, cuando ingresa la policía, y lo que escuche usted, es el ambiente de lo que sucedió anoche. ¡Suscríbete! 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 Anoche mismo comenzó el tiratira, el aventarse la bolita, porque anoche, después de estos eventos que le dieron la vuelta primero a México y después al mundo, la policía de Cancún reprime a balazos a un grupo de manifestantes que estaban exigiendo justicia por feminicidios en Quintana Roo. Y en un estado donde está activo el mando único, este modelo policíaco que quedó en el limbo, en el que aparentemente para que haya más control y para que no suceda lo que sucedió anoche en Cancún, hay solamente un jefe de la policía en cada estado o en los estados donde opera este sistema policíaco o este modelo que ya ha fracasado en otras entidades. En Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín aceptó y decidió que era la mejor fórmula y para eso se llevó a un controversial jefe policíaco que tiene historia larga y no precisamente la mejor, primero en Tijuana, después en Morelos y ahora allá en Quintana Roo, Alberto Capella. Él es el jefe de la policía, de toda la policía en Quintana Roo, pero anoche se acordaron que no. A pesar, insisto, de que hay mando único, ayer se comenzaron a repartir responsabilidades. El gobernador sale en la noche y dice, no, yo no di instrucciones, le di instrucciones a mi jefe de la policía que no hubiera represión y que no hubiera armas por parte de la policía que se iba a encargar de resguardar las manifestaciones. Y dice desde anoche, el gobernador fue el jefe de la policía municipal, o sea, ayer se le olvidó al gobernador Carlos Joaquín que tenía en su estado mando único y se volvió a acordar de la división de las policías. Vamos a escuchar el mensaje de anoche del gobernador de Quintana Roo. Primero, repruebo contundentemente los actos violentos ocurridos hace unas horas en Cancún. Segundo, la información con la que contamos en este momento refiere que el director de la policía municipal de Benito Juárez, Cancún, Eduardo Santamaría, dio la instrucción de disparar al aire para dispersar a los manifestantes que intentaban invadir las oficinas de la presidencia municipal. Sabemos que en esta acción participaron varios policías municipales más. Ante tal situación, en tanto se llevan a cabo las investigaciones por parte de la Fiscalía, es necesario que la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, dé de baja, de inmediato, a los funcionarios involucrados. Tercero, personalmente le di la instrucción al secretario de Seguridad Pública del Estado para que no hubiera ningún tipo de violencia o agresión en contra de los manifestantes. Dichas instrucciones fueron cumplidas cabalmente en las manifestaciones que se dieron en todos los municipios del Estado. Las investigaciones confirmarán si el secretario de Seguridad Pública dio la misma instrucción al director de la policía municipal respecto de los hechos ocurridos en el Palacio Municipal de Cancún. En caso de no haberlo hecho, tengan la seguridad de que actuaré con contundencia. Bien, pues eso es lo que dijo el gobernador ayer. Ayer, anoche, la alcaldesa morenista de Benito Juárez o de Cancún, Mara Lezama, condenó la agresión y se deslindó también. Dijo que ella no dio la instrucción y que fue, en todo caso, la policía, o había sido la policía estatal quien había tomado la decisión y había ordenado, pues, este singular operativo. Por supuesto, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Alberto Capella, se tiró al suelo anoche mismo y dijo que no, que había sido un gran error y que se iban a hacer las investigaciones, pero que no, que no había dado tampoco él la orden. Vamos, para anoche y hoy en la madrugada, nadie en Quintana Roo había dado la orden. Casi, casi que las armas habían disparado solas. Bueno, finalmente esta mañana y luego de las evidencias mostradas, de los videos varios que recorrieron el mundo, le digo, las redes, los medios, con la exhibición lamentable, preocupante, del exceso del uso de la fuerza, del uso de armas de fuego en contra de un grupo de manifestantes que insistimos, si bien puede ser condenable las pintas, las quemas de madera como estaban haciendo ayer, bueno, todo eso no tiene ninguna comparación para que, y ninguna justificación para que la policía encargada de resguardar el orden use sus armas de fuego, porque se está haciendo ya una costumbre en este país, no de ahora, pero sí una costumbre que la policía es muy hábil para usar las armas de fuego en contra de los civiles, no así cuando se trata de enfrentar a la delincuencia, no, pero ese es otro asunto. Esta mañana, Mara Lezama, alcalde morenista de Cancún, anuncia que ordenó la destitución de Eduardo Santamaría, director de la policía municipal, por haber sido él el responsable de haber ordenado disparar balazos en la manifestación de anoche en Cancún, frente a la presidencia municipal. Así pues, Eduardo Santamaría se convierte, pues en, aparentemente y hasta ahora, en una, insisto, en un estado donde hay mano, mando único de la policía, el jefe de la policía municipal se convierte en el único responsable hasta el momento de haber hecho lo que hizo la policía ayer. Esto ante la presión de lo que había declarado en la madrugada el gobernador Carlos Joaquín, pues blindando, deslindando de alguna manera a su secretario Alberto Capella, aunque en la, en la, digamos, en teoría, pues es Alberto Capella el jefe de toda la policía. Este martes el presidente López Obrador en Palacio Nacional habla también del tema, exige una investigación rápida y ordena, sin que sea precisamente la facultad del presidente que intervenga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este tema. La postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación. Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar. Ahí hay dos versiones. Entonces, una de que tuvo que ver con el gobierno municipal y la otra versión es que fue la policía estatal y que en Quintana Roo hay mando único. Creo que lo que procede en este caso es que el gobernador indague y aclare lo que sucedió. Entonces, eso es lo que se tiene que aclarar. No lleva mucho tiempo, no tiene por qué tardarse tanto. Pero en el caso de que no se aclararan los hechos, se deslindaran responsabilidades y se castigara a quienes dieron la orden y a quienes actuaron como lo hicieron. Los afectados deberían de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es más, la Comisión de Derechos Humanos por oficio debería de intervenir.